Cuando vas a venir otra vez por aquí, cuando gire el poniente, pero tenías que hacer lo que había que hacer, pero el mundo nunca era un sueño. Te vigilé las horas del viaje más tarde, como si fueras a llevarte la luna debajo del brazo. Caminando hacia el puerto descansar, si hay un beso, tus piernas ardiendo en el calentón. No es fácil decirme en uno, señor, pero tú me seguías del juego. Te vigilé las horas del viaje más tarde, como si fueras a llevarte la luna debajo del brazo. Gracias por ver el video.